¿Cómo estamos amigos de ellos? Aquí con el segundo video de hoy Pues aquí les voy a enseñar un cabeza redonda con go Si ven que salió crestoncito Y su hermano ahí al lado se mira cresta del lado Solo salen de los dos Y aquí es uno de mis favoritos de mi gallera Que voy a utilizar para el siguiente año para la cría Es cabeza redonda con Lazy Perdón, Lazy con go Y fabuloso esto, me gustan mucho La mera verdad son unos rayones que el hombre Me gustan todo de ellos Y son macitos, es lo que tienen Son macitos hermano, mire Calmado, no, no No son agresivos, nada de eso Y pues espero que les haya gustado el video que les enseñamos ahorita De la gallera de Mitch Williamson Que viene siendo el sobrino de Butch Williamson Como muchos galleros lo conocen allá en México Es muy famoso el señor Butch Y pues sí amigos Estoy muy orgulloso de poderles enseñar estos videos A ustedes porque la mera verdad Son una de las mejores galleras en Alabama En California Donde todo el mundo En todo el mundo hay bonitas galleras ¿Verdad? Y como les dije aquí les vamos a mostrar las mejores galleras Ya hablamos con otros amigos también Vamos a ir con el Worley's Farm Que maneja puros gallos negros Para el que le gustan los gallos negros Es el amigo donde los pueden agarrar Y pues hay que jugar un juego aquí Les voy a poner la foto ahorita Y vamos a jugar un juego a ver ¿Qué les gusta más? A ustedes amigos Mi pregunta para ustedes Los Lazy con Go O los Este es un Lazy con Go O los Kawan con Go A ver A ver Y dejen su comentario Lo que les gusta más Y también Mándanos saludos Y también Escriban De donde nos están viendo ahorita De su casa Del trabajo Quiero saber De donde nos ven ahorita De si nos ven en su casa En el trabajo Que van a las tiendas con su esposa Ahí ponen el celular Ahí Díganos de donde nos están viendo ahorita Y pues Nosotros ahorita aquí estamos Editando unos videos Tomándonos una chela bien fría Porque pues Por los días bien calientes Se requieren una amigos Y Si este Como les dije Ahí Dejen su comentario Aquí les estamos Este video Les estamos mostrando Puro Lazy con Go Y Kawan con Go Para mí Una de mis favoritas Para mí Así como Pues un gallo bien hecho Me gusta El Kawan con Go La mera verdad ¿Verdad? También También me gusta El Lazy con Go Pero mi favorito Es este El Kawan con Go Porque está más amarillo Pues también es hechecito Me gusta Los dos también hechecitos Pero me gusta más El amarillo más amarillo Y pues quiero saber Su respuesta amigos A ver Que opinan ustedes Y como se olvide No se los olvide Seguirme en las redes sociales En Marcus Game Farm Así se me llamo En todas las redes sociales Marcus Game Farm Y como les dije Espero sus comentarios Y De donde nos ven Y todos amigos Ya casi llegamos A los 100.000 suscriptores Muchas gracias amigos Saludos a todos los amigos Que siempre nos ven Estaban leyendo los comentarios El otro día Me quedé bien sorprendido Porque Es mucha gente Donde nos están viendo Miro que nos miran De la República Dominicana De Puerto Rico De Venezuela De Vietnam De las Filipinas De México De Michoacán De todo México De California De Alabama Y pues como les digo Estamos muy orgullosos De compartir estos videos Con ustedes Y Aquí estamos mostrando Pura calidad amigos Aquí como se ven Ya pues ahorita Todos los amigos Ya todos tienen gallos buenos Ni cuáles irles Se da La mera verdad Pero todo se Todo se trata de Que les demos buena comida Buena alimentación Agua limpia Y pues podemos Seguir así Como les dije Podemos seguir así Criando gallos Sanos Saludables Todo eso Como les dije Vamos a ir a El sábado Espero que este Video no se lo pierdan El sábado Vamos a ir a Vamos a ir a una tienda Que venden Pues Cosas para caballos Para gallos Para todo tipo de animal Y vamos a echarle Vamos a empezar a echar La paja Para los pollos Y vamos a enseñarle De cual paja Vamos a grabar Cuando caminamos a la tienda Cuando vamos a la tienda Como un tipo blog Al minuto que me subo al carro De verdad Vamos a hacer Vamos a Vamos a grabar todo Amigos Y como les dije Espero que les guste este video Y pues Les guste el tip Que les voy a dar Y se mira más bonita la gallera Cuando les ponemos paja De verdad Mire, estos de aquí Estos hermanitos Son Lazy's Con Con Go Muy finos Que están aquí Los saqué a salir un ratito Son Tres hermanitos Ya Tres hermanitos Aquí Muy finos Muy saludables Las caritas bien rojas La gente me está diciendo Como Les pongo las caritas bien rojas Y las dice Ahí se ve La cara bien roja No le ponemos Nada de filtro Nada La carita bien roja Ahí Pues como les digo Este Sigan los consejos Amigos Que les estamos dando No mucha gente Comparte consejos Sigan los consejos Y espero que les funcione A ustedes Mira aquí Como ven Es polo negro Lazy con Go Y pues si amigos A ver Dejen su comentario Cual les gusta más Lazy con Go O Cabo Con Go Y como les dije Espero que no se pierdan El video Que acabamos de poner ahorita Hace ratito El de Butch De su sobrino Porque unos gallos Muy finos La mera verdad Muy muy finos Y Nosotros vamos a ir a Vamos Pues escogimos uno En directo ya Y este Me voy a traer un copetón ¿Verdad? Y como les dije Amigos Este No se los olvide Dejar sus comentarios Y a cual gallera Quieren que Les muestremos Ya tenemos otra gallera Que También fuimos a Oregón Fuimos a Oregón Y Vamos a enseñar una gallera De un amigo Esperemos que Les gusten también esas Ahorita tenemos mucho trabajo Amigo Ya ahorita Muchos galleros Me están hablando Que quieren que les hagamos videos Y pues Con mucho gusto Como les dije Queremos compartir Los mejores gallos Y pues si amigos Este Espero que todos los consejos Les haya servido No se los olvide De dar sus vitaminas Ahorita con el tiempo de calor Se lo aseguro que Los gallos Van a estar más felices Más activos Cuando se comen su comida Bien activos Durante el día Y Como les dije No se van a perder El video Que vamos a subir Este fin de semana Les vamos a mostrar De cual paja Usamos nosotros Para que ustedes También vayan A su tienda cercana Y compren esa paja Y pues ok amigos Aquí Con el segundo video Del amigo Márquez Y de galleros TV De Márquez Game Farm Espero que Los vuelva a ver Otra vez En el próximo video Y ahí estamos Amigos Saludos No se los olvide Suscribí al canal Y ahí estamos Vamos Saludos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!